Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Que linda esta la mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del de los dios Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Estas son las mañanitas que contaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya Despierta ¡Gracias!